Todo parece indicar que este 2024 va a ser favorable para la gente del campo. Desde el campo, con Fernando Sillonis. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, aquí en ruta Cajamarca. Así que hoy y mañana te comentaré desde las tierras chilicas. Pero bueno, todo parece indicar que este 2024 va a ser favorable para la gente del campo. Me refiero, como ya lo he comentado contigo, es que viene resultando un muy buen año de agua. Por supuesto, no es para los que le cae el huayco, pero sí para los agricultores. Y eso es bueno, el agua siempre es bueno para los agricultores. El clima, dicen los expertos, será normal. Y eso es una gran noticia, sobre todo para los agricultores de la costa norte, ¿no? Que la pasaron mal el año pasado con el huayco, con el invierno caliente. Bueno, se normaliza el clima y vuelve el mango, vuelve el limón, vuelven una serie de cultivos. Sin embargo, poco se habla de los buenos y yo diría excelentes precios de algunos cultivos. Por ejemplo, el café y el cacao, sobre todo el cacao que está por la nube. Todas las semanas se está subiendo el precio del cacao, el precio del café está muy bien. Incluso el jengibre, el jengibre que es el que nosotros conocemos como guión, está a muy buen precio. Y eso es muy bueno para los agricultores de nuestra Amazonía. Realmente merecían un año favorable de precios. Después, qué bonito, la quinoa, la quinoa que estuvo baja el año pasado y el antepasado en precios, ahora ha subido. Y eso es bueno para los agricultores de la serranía y sobre todo para los puneños que han sufrido tanto con las protestas y demás. Puno es la principal región productora de quinoa del mundo, diría yo, del Perú de hecho, y siendo Perú el principal productor de quinoa, debe ser que los puneños son los que más quinoa producen a nivel mundial. Incluso en la costa, la uva de mes, el arándano, la palta, los espárragos, incluso el azúcar, el arroz y el algodón, esos cultivos costeros están a buen precio. Así que uno no sabe explicar bien por qué, pero el hecho es que ocurre, Manuel. Los precios altos, si bien son malas noticias para los consumidores, son excelentes noticias para los productores. En otro momento hablaré de los cultivos que han bajado, pero ahora quería nomás terminar el mes de febrero con esta buena noticia que realmente favorece mucho a la gente del campo, Manuel. En buena hora. Gracias, Fernando. Un abrazo. Que tengas excelente jueves. Mucho abrazo. Y ya saben, la repetida y ojalá continuada receta que está diciendo siempre, Fernando. Esas aguas que inundan los pueblos deberían estar en reservorios. O sea, nos damos lujo en Perú. Y yo siempre hago diciendo los lujos que nos damos. Ese es un lujo. Desperdiciar agua que encima desgracia la vida a la gente. Eso no tiene nada que ver con que hemos hecho mal las ciudades. Eso no tiene nada que ver con que no tenemos capacidad de readecuación y de actualización de nuestro concepto urbanístico. Por ejemplo, Lima. Lima de aquí a poco, yo creo que ya se va a olvidar del asunto de tener estas terrazas abiertas. Vamos a tener que techar terrazas. Y ahora, tú quieres techar terrazas, te viene la municipal. Y así, oye hermanito, ven a vivir pues a mi casa con terrazas abiertas, que con las lluvias que caen en invierno, a ver si no te inundas y te complica ahorita la loza. Y todo lo que significa el aligerado, se te va al diablo. Porque se te mete el agua y los fierros se oxidan y luego eso empuja y se te hacen unas barrigas ahí enormes de tu aligerado y te desgracia la vida. Porque el agua es agua. Los que vivimos, los que venimos de Amazonía, sabemos que con el agua no puedes. El agua solo hay que encauzarle, hermano. No, no hay que, no, el agua encaúzale, olvídate. O sea, la otra cosa ya es, no, pero la ingeniería, con ingeniería encaúzale. Porque, bueno, pero, sí, claro, fuera de estos asuntos de que hemos hecho ciudades hasta el perno en lugares inadecuados, centros poblados, burlándonos, riéndonos y confiando excesivamente y sin respetar a la madre naturaleza. Aparte de eso, toda esa cantidad de agua debería estar, como lo ha explicado el otro día Fernando, en reservorios que tienen, siempre pueden acumular millones de millones de metros cúbicos de agua. En vez de ir a inundar a Tubumbes, a Pibura, Chiclayo, Lambayeque y otros lugares más, reservorios. Y resuelve dos problemas. El asunto de la inundación en gran parte y el otro asunto, el tema de agua para todo el año en agricultura. ¡Gracias!